Es palabra del Señor Después que la gente se hubo saciado Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente y después de despedir a la gente subió al monte a solas para orar Llegada la noche estaba allí solo Mientras tanto la barca iba ya muy lejos de tierra sacudida por las olas porque el viento era contrario De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua Los discípulos viéndole andar sobre el agua se asustaron y gritaron de miedo pensando que era un fantasma Jesús les dijo enseguida ¡Ánimo! ¡Soy yo! ¡No tengáis miedo! Pedro le contestó Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua Él le dijo Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo empezó a hundirse y gritó Señor, sálvame Enseguida Jesús extendió la mano lo agarró y le dijo ¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca amainó el viento Los de la barca se postraron ante él diciendo Realmente eres hijo de Dios Palabra del Señor ¡Suscríbete al canal!